Hola, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Aquí estamos de vuelta en estas sesiones abiertas de comunicación con animales. Espero que se encuentren muy, muy bien. Mi nombre es Yolanda Caballero y, bueno, pues soy comunicadora con animales. También soy lectora de registros akáshicos y, pues, realizo estas sesiones abiertas de comunicación con animales con la finalidad de acercar tanto a personas con sus respectivos animales de compañía de una manera más empática, más profunda, diría yo, a través del lenguaje de la naturaleza y de la comunicación con animales. Y, bueno, pues, ya tiene, ¿qué será? Como, yo creo que cumplí las dos semanas, no estoy muy segura, yo creo que sí, de que no había hecho transmisiones. Y, bueno, pues, aquí estamos retomando. Fíjense que quería compartirles que a veces sucede que creo que es muy importante que aprendamos y nos demos tiempo de estar en silencio. Yo creo que la herramienta del silencio siempre nos ayuda muchísimo. Hay momentos que son muy necesarios y, además, más que necesario, es muy útil guardarnos en silencio. Y fíjense que, no sé, algunos no saben. Hace dos semanas falleció un amigo que quiero que quiero mucho. Y, bueno, no me había dado cuenta qué tan importante era para mi vida hasta que ya no estaba. Nuestro encuentro fue breve. Él es Edgar Caballero y, aunque nos apellidamos igual, no éramos familia. nos conocimos gracias a los perros. Él era mi maestro. Estaba yo estudiando el curso para entrenador canino y él era mi profesor. Nos conocimos en el entrenamiento de perros y, claro, él, pues, era un experto. Él era de la Policía Federal y tenía muchísima experiencia en perros y, además, lejos de la experiencia que él tenía y el conocimiento que tenía sobre los perros, es que tenía un amor tan profundo por ellos. Pero, de verdad, o sea, en pocas personas se ve como esa lealtad, ese compromiso, ese amor que viene desde muy, muy dentro y que hace, o sea, como que todo el sentido que tenía su vida y todo lo que él hacía era a partir del amor que sentía por los perros. Entonces, a mí me encanta, me encanta encontrarme gente así en el camino, tan comprometida y tan, bueno, con él siempre era un gusto platicar, ¿no? Siempre que platicamos era acerca de los perros. No es que tuviéramos una relación muy cercana y eso es lo que me causa un poco de extrañeza, pero sí que cuando supe que falleció, sí me dolió mucho porque, además, asaltaron la fonda donde él estaba comiendo y yo supongo, todos suponemos, ¿verdad?, que él trató de defender, trató de hacer algo y, pues, lo único que pasó es que le dieron un disparo y falleció. Bueno, entonces, son como ese tipo de cosas que no pueden pasar desapercibidas, no sé si me pueden comprender. Hola, María, ¿cómo estás? Ah, ya sé, Inmunotec, sí, ya sé que María eres. Me da mucho gusto verlas aquí, Consuelo. Muchas gracias. Sí, entonces, fíjense que la verdad, ando un poco, todavía, todavía me siento como triste, como un poco cucha, como que, no sé, pero bueno, ya sí me tomé mis días, descansé, sí me di mi respiro, mi tiempo de estar en silencio. Yo les digo que eso es fundamental, siento que es una práctica muy poderosa poder mantener en silencio la mente, el cuerpo, o sea, realmente encontrar ese punto donde volvemos a conectar con nosotros mismos. Y sí que me tomé el tiempo y todo, entonces, bueno, todavía ahí estamos. Sí, ha sido duro, María. Y saben qué, una cosa que a mí me llama la atención es de que previo a que Edgar falleciera la noche anterior, tuve una pesadilla que ya me ha pasado veces antes. La primera vez que tuve una pesadilla de ese tipo, al día siguiente, mi hermano mayor falleció en un accidente, a él lo atropellaron, teníamos por ahí de los 25 años, mi hermano era un año apenas mayor que yo, no, él tenía 25, yo tenía 24 años, fue la primera vez que fui consciente de tener un sueño de ese tipo, no sé si a alguien le ha ocurrido, tener un sueño premonitorio, saber que algo malo va a ocurrir, o sea, tener esa certeza que algo malo va a pasar, que es algo malo verdaderamente que se va a sentir, y que no sabes qué es, a mí me pasa eso, que tengo el sueño y que no sé qué es, no sé leer tal vez la información, no sé, simplemente tengo un sueño espantoso, sé que algo malo va a pasar y estoy como a la expectativa de que qué será. Y es horrible, se gasta mucha energía, ¿saben? en eso. Y así me pasó cuando mi hermano murió, cuando mi papá también falleció, cuando, incluso cuando fue el sismo, cuando fue el sismo del 17, del 2017, como dos noches antes tuve un sueño horrible, yo dije algo malo va a pasar, algo malo va a pasar, no sé qué es, pero algo va a pasar, y me acuerdo que lo comenté con unos compañeros, en ese tiempo iba yo a un grupo que se llama BNI, que es Business International Networking, y con mis compañeros del grupo les comenté, y cuando fue el sismo me dijeron, no sabes cómo me acordé de ti, es muy feo. Dice Luisa, sí, a mí me pasa cuando va a temblar cosas, sí sueño cosas, ajá, María también, sí, a mí me avisan, pero me lo dicen al oído, es muy extraño. Sí, yo también he recibido mensajes al oído, pero se escucha la voz de alguien, yo incluso he escuchado que me dicen, así como, quedito, ¿no? Eso sí también me ha pasado. Sí, bueno, el tema es ese, por eso es que me alejé, por eso es que necesitaba un tiempo, y les agradezco mucho a todas las personas que me escribieron, que me preguntaban si todo estaba bien, les agradezco profundamente su cariño, sus muestras de, pues sí, de cariño para mí, eso les agradezco un montón, y bueno, pues ya estamos aquí, ¿qué creen que no hice la lista? No me dio tiempo de hacer la lista, tengo un montón de mensajes sin responder, ya las personas que me han escrito y que no les he respondido, obviamente, pues ya saben, ¿verdad? Que no les he respondido, obvio, y bueno, voy a hacer mi mayor esfuerzo, ahorita, por ejemplo, tengo unos casos en la mente, que sí los recuerdo, y otros tantos que no, así que, si me lo permiten, voy a tener que tomar los casos así, de los que vaya yo viendo aquí en el celular, aunque no vayan un poco en el orden de cómo me los enviaron, pero bueno, voy a trabajarlo así hoy. María dice, mi sobrino de 22 años murió y yo también he estado muy en el limbo. Sí, exacto, así se siente uno, como en el limbo, como que uno no aterriza completamente. En parte yo creo que es por el evento fuerte, que sí sacude, pero en parte, no sé si te pasa, María, pero es como que uno necesita, te digo, como guardarse, como entrar en un caparazón y estar así un ratito, pero bueno, un ratito, sí, por ejemplo, yo ya llevo dos semanas, entonces así como que un ratito no es, pero sí como, si me preguntan, yo necesitaría otra semana más mínimo, ¿no?, como para guardarme en mi capullo. Sí, así es, así pasan cosas, pero bueno, pues vamos a empezar con esta sesión. También tengo, déjenme ver, tengo mensajes en Facebook. Voy a empezar con los mensajes de Facebook porque son pocos los que me mandan a través de Facebook. La mayoría me los mandan directo en el WhatsApp. Ok, ah, bueno, pero fíjense, por ejemplo, me mandan un caso en Facebook, pero no me mandan foto. Entonces ese no lo voy a atender en este momento. Y aquí sí hay un caso con foto, ok. Es de Lucero Díaz. Yo llevo mes y medio así, dice María. Sí, hombre, es raro, es raro cómo se siente. Y vean que ahorita hasta se me olvidó poner las luces. Bueno, eso supongo que no importa. Dice Lucero Díaz, a ver, dice, Hola, quiero platicarte que tengo a mi perrita, se llama Goma. En 2016 la encontré en la calle en mal estado, tenía obesidad y estaba muy mal. La iba a poner en adopción, pero la gente no la quería. Decidí quedármela. ¿Qué? Ya que... Ese día me acosté con ella y empezó a llorar. No pude dejarla ir y se hizo parte de mi vida. Hace seis meses le detectaron insuficiencia renal y hasta hoy no tiene mejoría. Parece que tiene otras complicaciones. Desde esta mañana me dicen, yo estoy muy triste de ver a gomita. Sí, ya casi no puede caminar. A veces está bien y a veces no. Llora en el día y la noche. También no ve bien. No sé su edad exactamente. Me dicen que 12 años puede tener. Dice, ayúdame, por favor. ¿Cómo me comunico con ella? ¿Cómo sé qué le pasa? Hace 15 días estuvo muy molesta. Y no importa la hora, yo la cuido. A la hora que sea, trato de que esté cómoda. Aunque a veces me estreso porque no puedo dormir. No importa. Yo la cuido. A veces he visto lágrimas en sus ojos y quisiera comprender que estoy haciendo mal. Ella le echa muchas ganas todavía. Me avisa cuando le anda del baño. Y la llevo, la ayudo a caminar. Ya que se cae si no puede. También le gusta que le lleve a la cocina a cusquear. Ya que es comelona aún. Te agradecería mucho una respuesta. Te mando una foto de mi adorada gomita. Ay, sí está bien linda. Y se ve que está bien consentida. Y ahí está. Me manda como una secuencia de fotos donde se ve gomita pues sana. Y luego otras donde ya está como cada vez más malita. Pero fíjense que este caso me lo mandó hace unos días. Ok, sí, es que gomita sí ya está muy malita. Pero fíjate que más que mal, mal enferma, no se siente que esté mal enferma. O ella no lo concibe así, sino más bien es como... Como que ella asume que está en una recta final, ya en el final de su vida. Y está muy tranquila. O sea, ella está muy tranquila. Y me da la impresión que si no está ya fallecida, debe de... Sí, no, yo creo que ya falleció. Ya le mandaré mensaje a su humana, a Lucero. Porque si está gordita, se me hace que ya falleció. O está puntitito, vamos. Pero fíjate, te voy a decir una cosa, Lucero. Dices que hace seis meses le detectaron... Sí, lo mismo pensé... Sí, lo mismo es, María. Seis meses con insuficiencia renal es un chorro de tiempo. O sea, seis meses con ese padecimiento es increíble. La verdad, cuando les detectan... Cuando ya les diagnostican tanto perros y gatos insuficiencia renal o falla hepática, ya es cuestión de poquitos días o poquitas semanas. Yo les diría dos o tres semanas en que ellos ya tienen que trascender porque sí está muy... O sea, son padecimientos graves, pues. O sea, no es... Ya no está... Son palabras mayores. Entonces, que tu chiquita esté seis meses así, está duro, ¿eh? Pero fíjate que ella tiene como una entereza, una como... O sea, tiene mucha fortaleza física, pero como mucha paz emocional. Entonces, esa combinación como que hace que ella esté tranquila, que ella pueda como dosificar la energía que tiene y pueda como manejar su estado físico, ¿no? Porque sí es un hecho que no, no se siente nada bien. Pero la siento contenta. O sea, está contenta, está tranquila. Entonces, es increíble. A mí lo que me sorprende a veces mucho de los animales es justo que su condición física de su condición emocional, bien que pueden separar las dos cosas. Entonces, decir, pues físicamente estoy bien amolado, pero anímicamente estoy increíble. O sea, mi pensamiento y mi actitud es siempre positiva y siempre es hacia adelante, ¿no? Independientemente de cómo esté el cuerpo físico. O sea, la condición del cuerpo físico es una y yo soy completamente otro, ¿no? Como su espíritu es completamente distinto. Y ahorita me estoy acordando de que justo he estado tratando a Cachito, al perrito de Isa Martínez, que a lo mejor por ahí anda, y justo era eso. O sea, a él tuvo un accidente, qué será, hace como una semana o menos, donde un perrito de la calle, bastante grande, recordemos que Cachito es un chihuahua, es de esos chihuahuas regordetitos, muy simpáticos, y un perrito de la calle lo agarró, el perro era mucho más grande, muchísimo más grande. Lo agarró, lo zangoloteó, bueno. Bueno, afortunadamente Cachito está bien, pero le separó la piel del músculo. Entonces, ha tenido que estar vendado todo el tiempo para tratar de que la piel vuelva a pegarse al músculo. Y le hizo unas perforaciones con las fauces. Entonces, le hicieron costura, le hicieron cirugía. O sea, que sí estuvo serio, ¿no? Y cuando hago comunicación con Cachito, incluso he estado trabajando con él energéticamente para sanarlo, ayudarle a sanar, él siempre, siempre se muestra optimista, sereno, centrado en él. O sea, eso es increíble. De verdad, tenemos tanto que aprender de ellos. Es como, ¿saben? Como, estoy incluso relacionándolo con lo que les estoy platicando en un principio, ¿no? De que un evento a veces nos mueve tanto que necesitamos como este tiempo para volver a centrarnos y a profundizar. Pero hay animales como esta perrita gomita y como Cachito que a pesar de las circunstancias se pueden mantener fuertes en su centro, en paz, con una interesa emocional increíble. Y ya con eso, fíjense que todo cambia. Todo se transforma. Porque los padecimientos que pueden ser gravísimos, como lo que pasa con gomita, que tiene una insuficiencia renal, pues resulta que ya no son tan agresivos ni tan dramáticos en el sentido de que sean, pues, un motivo de un fallecimiento acelerado, ¿no? O un fallecimiento doloroso. Ya no. Porque su actitud ante ese hecho es completamente dentro de la serenidad, de la tranquilidad, de la paz. Es increíble, de verdad, cómo tienen esa interesa. Me sorprende. Los animales, este, no todos, sí, también hay que aclarar eso, no todos, pero sí que muchos de ellos de verdad que están en otro nivel. Bueno, pues, gomita es una de ellas. Gomita es así, es una perrita que sabe estar tranquila dentro de todo el dolor que puede estar sintiendo y los malestares que produce esa enfermedad de la deficiencia renal y otras más seguramente más achaques que tiene porque una cosa lleva a la otra. Pero está bien. O sea, está tranquila, está agradecida, se siente feliz, se siente... ¿Saben cómo? Como que inhala y exhala profundo y como que piensa todo el tiempo en este momento estoy bien. En este momento estoy tranquila. Y lo demás, que el mundo gire. Ella está tranquila, está bien. O sea, encontrar esa paz de verdad es sorprendente. Ay, yo no sé qué me pasa, les juro que ni veo bien. Luisa dice, te acabé de enviar a mis gaticas, a luna y naricitas. Ok. Seis meses con insuficiencia renal. Bueno, no sé cuánto le duraría a mi hija y no me di cuenta. No tanto, es que la insuficiencia renal sí es dura, pero mira, velo también. También depende mucho de la madurez que tenga el animal de poder, de saber enfrentar ese tipo de cosas. Mónica Pardo dice, buenas noches, te escribí por Facebook, pero no envié foto. ¿Te la puedo enviar? Sí. Si me la envías ahorita mismo, ahorita mismo te respondo. De hecho, iba a empezar con tu caso, pero como no me mandaste foto, lo dejé. Entonces, mándamela ahorita, por favor. La puedes mandar a este número de WhatsApp, 5545612708, o a Facebook, porque justo ahorita estoy aquí en Facebook. ¿Qué más me dices? María dice, mi hija la tuve que dormir en una semana desde que dejó de comer y que todavía lo vomitaba. Es que te digo que cada uno es distinto. Bueno, vamos a ver las gatitas de Luisa. ¿Eres Aleli? Ah, no. Aleli es otra. Aleli Nancy. Buenas noches. Soy Aleli Nancy. Yo tenía un perrito llamado Rufo. Tenía 15 años. Lo amo y lo extraño mucho. Lamentablemente ya trascendió el 22 de julio de este año. Falleció mi Rufo. Pero es que sabes qué, Aleli, es mucho más sencillo si haces una pregunta concreta sobre algo que quieras saber sobre el perrito. Te voy a dar dos razones muy importantes. La primera es que cuando dicen, ¿me puedes dar un mensaje de él? O sea, la comunicación con animales no es sacar una lectura de tarot, ni tampoco es como que te doy el mensaje de tu ángel, la guarda. Los animales son seres vivos y, bueno, cuando están aquí y tienen su cuerpo y todo. Cuando ellos ya trascienden, su energía se transforma, muta, cambia, se va a otro lado. Ellos deciden qué más hacer, a dónde irse, con quién irse. Ellos toman sus propias decisiones. Entonces, de repente, nuestra historia con ellos termina. Estuvieron un lapso de tiempo con nosotros y termina. Y nosotros los seres humanos tenemos que entender que eso pasa y que las historias se acaban. Y que con todo nuestro amor y agradecimiento les decimos gracias por esta experiencia que tuve contigo. Me encantó. Adiós. Que te vaya bien. Si ellos regresan por alguna razón, pues qué bueno porque seguimos juntos, porque hay un vínculo, por muchas razones. Pero en la realidad es que casi no es. Yo les diría que sería como tal vez un 50-50 entre los animales que dicen voy a volver con esta familia o con esta persona. porque necesito seguir aprendiendo tal cosa, necesitamos seguir aprendiendo juntos ciertas experiencias. Pero si no, ellos se acaban estas vidas, deciden irse al cielo de los perritos o donde sea que se tengan que ir y se van y ni se acuerdan de volver y ni se acuerdan de nada. Entonces sí que cuando nosotros decimos quiero saber cómo está, quiero saber un mensaje, no sé, si es como traer esa energía acá y de repente sí se llega a sentir esta energía como bueno y para qué, con qué motivo. Si dices es que lo extraño y quiero saber, bueno, entonces tú tendrías que trabajar esa emoción y ese apego que sientes con tu perrito. Pero sí que es, o sea, sí, sí es importante saber por qué es, o sea, te lo voy a poner así, donde están ellos y todo, todo lo que es la energía universal, en ese espacio donde todo fluye, en esas como niveles donde la energía es y ahí está esa luz potente, es sagrado, es un espacio sagrado. Si nosotros queremos entrar ahí deberíamos de traer una buena razón, no solamente porque simplemente quiero saber o simplemente, no sé, como que la curiosidad o simplemente saber como que ya no es buen motivo, ¿ves? Para entrar a esos sitios. Sí es importante, bastante importante saber exactamente qué necesitas. Entonces yo te diría que si tienes una pregunta, por ejemplo, es diferente si tú me dices es que lo he soñado, es que lo he pensado mucho, es que mi mamá lo soñó, le dijo algo, pero no supimos, es que, o sea, algo como que dé indicio a que el animal tiene un mensaje que dar, pero si no, si simplemente sientes que lo extrañas y eso, de verdad te invito a que manejes esa emoción, que la aterrices, que adentres en ti y que vayas encontrando soluciones a sanar esa emoción, pero ya, o sea, el lugar donde ellos están, te digo, es sagrado, es, es este, es muy importante que respetemos que ya están ahí, incluso, por ejemplo, cuando la mayoría de las veces que me piden, ya sea aquí en sesiones abiertas o en las sesiones individuales, me piden comunicar con un animal trascendido, la verdad es que lo primero que hago es conectar y decir, a ver, el animal puede estar dispuesto a tener esta sesión, y en ese momento ellos dicen, sí, sí es importante o no, para qué, y hay que respetar eso, entonces yo sí te diría que, que pienses bien como qué razones tendrías para comunicarte con tu rofito, y si es solo que tienes dudas de que si está bien o que, no sé, lo que sea, si seas más concreta en tu pregunta, ¿no? Me conecté tarde, pero aún no sé si pudo comunicarse con Iki, pues no, Sandra, porque creo que me tardé como 20 minutos en contarles cómo me sentía, echarles todo mi rollo y llevo poquitos casos, así es que no, bueno, qué bueno que lo mencionas para que lo tome en cuenta, a ver, tengo aquí el caso de, me manda María la foto de su Jana, dice, nunca se deja tomar fotos y no sé por qué, hay animales que no les gustan las fotos definitivamente, quiero saber si está bien de salud y si es feliz, si está bien de salud, si es feliz, pues yo te diría que si las dos cosas, o sea que si está bien de salud, de que si es feliz, sin embargo siento que es una perrita como muy insegura, nerviosa, como que tiene un rasgo de ansiedad, algo como que le está preocupando todo el tiempo, como que, sí, como que es preocupona, sí, por ejemplo, fíjate, yo le pregunto, ¿eres feliz? y es como, sí, ¿te sientes bien de salud? ¿algo te duele? no, no es como, como inseguro, como que, ok, pero por ejemplo, yo la siento, ¿no? este, empiezo a recorrer mentalmente todo su cuerpecito, y la voy sintiendo como con esta ansiedad, como un nerviosismo, una cosa como que todo el tiempo está, te digo, preocupona por ti, por su casa, por sus hermanos, por, o sea, como que es preocupona, y entonces la preocupación, esta preocupacióncita que se sienta así como su vibración así, le provoca como daño en el estómago, como que su sistema nervioso está un poquito alterado todo el tiempo, entonces no es que ella se sienta mal realmente, ella en general se siente bien, o tal vez también se está acostumbrando a sentirse de esa manera, o sea, es como la manera habitual como se siente, entonces dice, claro, me siento bien porque siempre me siento así. Yo sí te diría que ella le convendría bastante que se den sus tiempos de bajar la energía, de sentirse tranquilas, de a lo mejor echar un poco de algo de aroma como lavanda, o como todas estas esencias que bajan la energía, que te hacen sentir relajada, creo que les hace mucha falta, y me atrevería a decir que a ti María y a tu perrita, como que bien que les caería tener momentos de relax, y si son seguido mejor, que digas, hoy es jueves y es mi tarde del relax, ay Dios, ahí se ven, y se echen a ver películas, no hagan nada más, pero que se den ese tiempo, ese espacio, cien por cien, o sea que no exista ninguna otra cosa en que pensar más que, hoy es nuestro día de relax, o nuestra tarde de relax, si lo haces, si tienes la oportunidad de hacerlo dos o tres veces, y no tienes que hacer gran cosa, simplemente bajar la energía, descansar, relajarte, y si te aconsejaría que, a lo mejor no que te des un día entero, o una tarde, sino que te des una hora al día, ¿no? todos los días, de decir, de ocho a nueve, es mi hora del relax, entonces mi hora, que me echo crema en el cuerpo, o que me preparo mi tecito de manzanilla, o que qué, o sea, lo que sea, eso valdrá mucho la pena, porque ella sí como que se siente un poco, bueno, ella no se siente, yo la siento como que tiene esa ansiedad constante, entonces sí valdrá la pena hacer algo para que todo se relaje, todo que haya momento de bajar energía, eso se llama, este, hacer los ritmos, ¿no? dice Aleli, yo nada más quiero saber que esté bien en el cielo de los perros, y decirle que lo amo, sí, él seguramente sabe que lo amas, o supo todo el tiempo que lo amabas, déjame ver esto chiquito, es que si no, bueno, mira, respondiendo a Aleli un poco a tu pregunta, sobre si él está bien, te puedo decir que sí, porque la energía que emana está bastante fuerte y todo, pero sí que siento, y por eso te eché el rollo, no te creas que porque se me ocurre nada más, sí que siento que cuando yo me acerco a ver que tiene Rufo, es como su energía, imagínate que, ¿cómo te diré? Pues sí, imagina que su energía, yo como la veo, es como que me pongo delante de un círculo de luz, un círculo de luz blanco, pero cuando yo pregunto, estás ahí, estás bien, haz de cuenta que el, como esa rueda de energía, ese círculo de energía, se abre y se queda vacío, como que se, es que no sé cómo explicar eso, pero es como si del centro se hiciera como una dona, como un hueco, y se expande hacia las orillas del círculo, como diciendo, no, o sea, no es momento, no es correcto, ¿no? que en este momento me hables, entonces, claro que yo tengo que respetar eso, y así, cada pregunta que yo le he hecho, si es así como, o sea, como evasivo, ¿sabes? como una energía evasiva, eso me hace entender que no, que no es momento para comunicar con él, para hacer ningún contacto, lo respeto, pero sí te puedo decir que esa energía que se siente, de ver ese círculo lleno de luz, súper bonito, sí que se siente bonito, está como cuidado, protegido, o sea, se siente bonito, entonces, sí te puedo decir que su energía está muy bien, y este, y por alguna razón, que no, no, no me comparten ni nada, por alguna razón en este momento, no es un buen momento para hacer comunicación con él, pero que sí que está bien, dice, te había contado de mi gomita por messenger, pero no me dijiste nada, sí, 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 mira, y dime si, si ya falleció tu gomita, ya hablé con ella, al inicio de esta sesión, lucero, dice, sí se la adopté a Britannia y venía mal, está muy delgada y le huele horrible a su boca, es mega protectora del gato, y es la primera en ladrar siempre, sí, es que todavía está viva, dice el gomita, pero si no, ya está muy malita tu gomita, a ver, déjame terminar con el caso, y ahorita vemos el que sigue, a ver, vuelvo con Hanna, bueno, el tema con Hanna es ese, que sí está muy aprensiva, le puedes dar flores de Bach también, igual y déjame de una vez te digo, a ver, aquí les va, aquí les va, a ver, aquí les va la guía de uso de las flores de Bach, en ese documento encuentran la información de qué son las flores de Bach, cómo se usan, cuántas gotitas hay que darles, cómo hay que darles, todo eso, ahora para Hanna, te voy a recomendar esta, chestnut, chestnut, más impatient, más el, fíjate que una, una fórmula, que incluso puedes tomarla tú, María, funcionaría así, para empezar, por, red chestnut es una esencia, para las mamás preocuponas, no, para, porque, cuando uno se preocupa demasiado por los seres que uno quiere, pasan dos cosas importantes, una, no dejamos que ese ser, madure, y siga su propio proceso de equivocarse y aprender de los errores, es como un poco minimizar sus capacidades, es decir, me preocupo demasiado por, voy a poner un ejemplo así cualquiera, pero por ejemplo, este, no sé, con los perros, me preocupo demasiado de mi perro, de que salga a la calle, porque, porque otro perro lo puede atacar y lo puede ayudar, lastimar, entonces, sí que eso puede pasar, pero bueno, la verdad sería un poco raro, pero, estamos negándole la oportunidad de crecer y de defenderse por sí mismo, y a veces ha pasado, ¿no?, cuando, no sé, se llega a ocurrir un enfrentamiento entre perros, vemos, ¿no?, que nuestro perro dulce, amoroso, tierno, que está con nosotros acurrucado viendo la tele, a veces se vuelve una fiera, ¿no?, con el otro perro y lo pone en su lugar, entonces, cuando nosotros nos preocupamos demasiado por los seres que queremos, podemos ocurrir en ese, en esa situación, ¿no?, de no dejarlos crecer, y luego también es cierto que cuando nos preocupamos demasiado por alguien, nuestra mente está generando todo el tiempo pensamientos negativos, pensamientos en que la otra persona la pasa muy mal, siempre es atacado o está triste, en fin, y todos esos pensamientos, claro que influyen en la energía y en el mensaje que nosotros les estamos enviando, entonces, preocuparse por los demás no es como la mejor solución para solucionar cosas, entonces, es este, es el tema del Red Chestnut, Inpatient es para simplemente saber tener paciencia, guardar paciencia, esperar a que las cosas simplemente ocurran, para generar paciencia, y él es una esencia que sirve para cuando sentimos, nos sentimos agobiados por las tareas que tenemos que hacer, como que sentimos que somos muy pequeños y las tareas que están a nuestro alrededor son demasiadas, nos agobian, nos pesa, sentimos como que el mundo se nos viene encima, entonces, él nos da esa fuerza para, para ir realizando nuestras tareas, y ir viendo que, que sí podemos, que somos capaces, entonces, como por ahí va la energía que, que tiene Hanna, te recomiendo que le, que pruebes, y a ver, luego me dices cómo te va, ok, si ya hablé de gomita, lucero, pues sí, déjenme ver, porque, me mandaste foto, a ver, dice, ya es Luna, a ver, nada más quiero checar que si vayamos bien, a ver, el tema de María con Hanna, ya, ¿verdad? luego tenemos, ah, también Isa, me mandó un, un caso, ok, el de Sandra no, bueno, si queda algo pendiente, que tengan duda, por favor, escríbanme, ¿no? para ir cerrando los casos, porque luego ahorita, como que sentí que iba brincando de uno al otro, eh, ok, Norma Arbel también está aquí, Norma Arbel es del chimuelito, ¿verdad? ok, entonces vámonos con, con suelo y con luna y narices, a ver, ella es Luisa, Luisa Jiménez desde Bogotá, ella es naricitas, el resultado del chequeo anual, resultó con principios de problema de riñón, la enzima del riñón la tienen dos, ok, o sea, no come, dice, intenté darle pollo, sin nada de nada, el mero caldo, y no se lo comió, he intentado de todo, pero no come, más que sus latas de Félix, y bueno, algunas croquetas especializadas para el riñón, las pastas que le recetaron para fortalecer los riñones, es toda una tragedia, por favor, necesito tu ayuda, ¿podrías convencerle de que hago lo que puedo, y está a mi alcance para cuidarla, y así seguir compartiendo, o tal vez ya esté cansadita, pues tiene 13 años, y ya no quiere lidiar con esas cosas, de hecho me sorprendió mucho el diagnóstico, porque tomo leche de la mamá hasta el año, y nunca se me había enfermado, entonces ya no sabe de médicos, ni pastas, ni nada de eso, a ver, entonces, ella es Luna, ¿no? la que tiene el problema de, María, sí, ¿ves cómo son red chestnut? No los dejo salir, porque muero de miedo que les pase algo, hice cambios a mi casa para que jamás se salieran, a veces me despierto para ver si están respirando, toma flores de Bach, María, a ver, entonces, pídeme, porque me estoy confundiendo, a ver, naricitas, es que no quiere comer, que está mal del riñón, y que es la que siempre ha estado como sana, pero ahorita no saben por qué no, porque está enfermándose, fíjate que, es que por ejemplo, ¿no? para que no coma nada, y no se siente así, débil, o, o, fíjate que a naricitas, te digo, como para, si tú me dices, es que no come nada, y cuesta mucho trabajo, y no sé qué, la verdad es que no se siente una gatita, así, como que esté demasiado débil, lo que sí siento de ella, es que, es muy caprichosa, muy caprichosa, y me parece que entre más, como que trates de resolverle, ¿qué más puedo hacer por ella? ¿qué más puedo hacer por ella? Ella más se encapricha, o sea, como que esa energía, de preocupación a ella, o de ocuparte en ella, como que a ella le pesa, ¿ves? como que es, como que no sabe muy bien, cómo manejar esa situación, y lo único es, como que se vuelve caprichosa, como que dice, ah pues ahora tampoco me como esto, ah pues no quiero, pero si está como así, ¿ves? me parece a veces funciona más, a veces funciona más, cuando nosotros estamos tranquilas, sabiendo que estoy haciendo, lo mejor que puedo, y bueno, pues ya, le pones sus croquetas, el riñón, y le dices, narices, esto es lo que hay, si te lo comes, qué bueno, si no, es lo que hay, a veces eso funciona más, de verdad, se los prometo, más que estarle rogando, y diciéndole, por favor, cómetelo, mira, o qué error estoy cometiendo, o qué más puedo hacer, o cómo te puedo ayudar, y entonces, como que se encaprichan, ¿ves? es como que dicen, oh, yo no quiero nada, creo que es un poco, también, red chestnut, sí, como que ese tema, de quererle dar gusto, no funciona con ella, funcionaría, te digo más, como el de, es lo que hay, si te lo comes bien, si no, mira, no puedo hacer más, ¿no? Hay veces que, los que queremos tanto, a los animales, pretendemos darles lo mejor, pero es que también, nosotros tenemos que, entrar en conciencia, de nuestros propios límites, y darle límites al animal, porque, sí que a veces, quererle dar todo lo que necesita, entran en un, en una, en una complejidad, entre el agobio, entre que ya no sé, cómo recibir lo que me estás dando, qué es lo que quieres decir, y entre que, pues ahora no quiero, y ahora no quiero, y ahora no quiero, y a ver cómo le haces, entonces, sí te diría, malcriada, exacto, sí te diría que, te digo, o sea, por ejemplo, ¿no? dices que come la lata Félix, a lo mejor no es lo ideal, a lo mejor no es lo que el médico, te ha recomendado al 100, pero bueno, es lo que se come, entonces, ponle una cantidad, razonable para ella, para que esté, pues sana, esté bien, y dile, es lo que hay, se acabó, no voy a discutir más, si te lo comes, me va a dar mucho gusto, si no te lo comes, lo voy a sentir muchísimo, pero es tu decisión, ¿sí me explico? entonces, sí, va por ahí, porque está gordita, sí, sí, ahora, en cuestión de salud, te digo, no la siento tan enferma, pero sí que, como que quitando esta parte, de que se ha vuelto caprichosa, como melindrosa, como que no quiere nada, y no sé qué, no, pues es que yo creo que por ahí va, o sea, quitando eso, como que ya va, va a aligerarse, va emocionalmente, como que va a empezar a responder más, creo que sí es un gran peso, el que tiene encima, ¿sabes? con, con esta energía de, de quiero darte todo lo mejor, y dime qué más hago por ti, y dime que, como que todo eso la agobia, entonces sí, yo creo que sí valdrá la pena, que pongas límites en ti, en ella, y eso, las latas Félix son malísimas, quizá eso la tiene enferma, hay una marca que se llama Instinct Natural, es lo mejor para gatos, pregunta a tu veterinario, pero esas latas se las prohibieron a mi hijo, mira, yo les voy a decir una cosa, sí estoy de acuerdo contigo María, porque sí es cierto, en cuestión de las marcas más comunes para alimento, para animales, de lo que quieran, ya lo hemos hablado mucho aquí en sesión abierta, la verdad, la verdad, casi que todas las, las comidas procesadas para animales son malísimas, y sí tiene mucha lógica, porque ya les había platicado antes, hay como distintos grados alimenticios dentro de todos los procesos en los que los productos animales pasan, entonces llega un grado en el que es todavía aquí, digamos, este producto animal, sea pollo o lo que sea, o pescado, lo que sea, este producto animal, hasta aquí, es grado alimenticio humano, de aquí para acá, ya que sea grado alimenticio animales, entonces imagínense si ya sabemos que nosotros en nuestra alimentación, por ejemplo, comer embutidos es malísimo para nuestra salud, ahora imagínense, ese grado es grado alimenticio humano, ahora imagínense lo que es grado alimenticio animal, o sea, nosotros, la humanidad en general, tiene una idea de que los animales, los animales, pues ya se las arreglan solos, o los animales, ay bueno, pues ya que más da, entonces con esa idea, imagínense la calidad alimenticia de un grado alimenticio animal, o sea, es bajísima, y con esos grados alimenticios animales, es que hacen toda la comida procesada de animales, que además algunas tendrán un poco más de cosas buenas, y otras de plano no, entonces, si es un hecho que las marcas más conocidas, son malísimas, y de hecho, si ustedes buscan información, pues válida, que si es de estudios y todo eso, si encontrarán que muchos de los problemas, por ejemplo, de riñón, son causados por la alimentación de los, que se les da a los gatos principalmente, entonces es todo un tema, ahora, si tu gatita ya está mayor, si está, no sé, si está diagnosticada con una cosa terrible, y así durísima, y no quiere comer el pollo, que pienso yo que sería lo más sano para ellos, pollo hervido, simplemente en agua, o incluso hay alimento crudo para los gatos, que también les ayuda bastante, o por ejemplo, a veces, un poco de atún, o de pescado, ¿no? Si tienen pescado blanco, o pescado, salmón, o algo así, pues los gatos en realidad comen poco, ¿no? Entonces, bueno, pues les ponen su porción, y la comen, y todo, qué maravilla, pero si no comen nada de eso, y lo único que come es el gato feliz, pues, ¿qué les digo? Pues, denle un poquito de eso, y mezclenle con una cucharadita de aceite de oliva, o sea, busquen la manera, ¿no? Pero tampoco, te digo, también es como un, pues sí, una situación que podemos provocar agobiante para el animal, de que queremos darle siempre lo mejor, y como que no medimos esa situación también, puede ocurrir. Entonces, bueno. Ay, ¿qué les digo? Ese tema sí es complicado. A ver. Dice, y Branchito Vaquero ha tenido datos graves, muy graves, y pudo salvar o no, por daño hepático y renal, de pronto pueden también recomendar. Ah, sí. Bueno, sí es cierto, está, este, Marta Vaquero sabe mucho de ese tema. Dice, Lucero, te comento que los resultados de análisis de gomita no hubo mejoría, están igual que los anteriores, le volvieron a dar tratamiento de aquí a tres meses para otros análisis, a ver cómo sale. Sí, Lucero, pero la verdad, tu perrita ya está muy malita. bueno, yo lo que te decía antes era que estaba muy mala físicamente, sí la siento bastante deteriorada, pero anímicamente no. Y la verdad es que mientras un animal se mantenga con una mente despejada, centrado y con ánimo, o sea, ánimo emocional, espiritual, pues nosotros hay que darle la batalla también, hay que entrarle a ese, a eso, porque sí, ya cuando ves al animalito triste, que no quiere comer, que está ahí todo cucho, que ya ni se mueve, ya hay que pensar en otro, en otras posibilidades, pero sí que cuando el animal tiene ánimo emocional, te digo, su espíritu está fuerte, sí hay que darle, y gomita es así, gomita energéticamente, espiritualmente, está fuerte. Narice siempre ha sido manipuladora, sí, con ella hay que trabajar mucho los límites, mucho, límites, límites, les di las latas especializadas para el riñón, y adivinen qué, me miro, rayado y no se las comió, sí, sí, pero sabes qué, te digo, aplica esa, de verdad, yo sé que se te hace, se te encoge el corazoncito, y dices, no, como, si la quiero tanto, pero de verdad, o sea, por nuestro bien, y el de nuestros animales, tenemos que poner límites, y así tal cual, o sea, es el clásico de que, pues es lo que hay, y te lo comes o te lo comes, lo aplicamos, bueno, yo, con mis sobrinos, con mis perros, o sea, es lo que hay, ni modo, en otro momento hay un poquito más, en otro momento hay menos, pero hoy es lo que hay, y ese es el límite, así que también no, no es bueno tratar de darles todo, ¿no? y que vayan por encima de nosotros, no, tampoco, ay, dice Sandra, si las felias son muy grasosas, y le hacen más daño, hay una medicada para ese problema, es que lo que entiendo, es que ya le han tratado de dar las medicadas, y no más no, pero aplica el satélite, busca dieta BARF para gatos, se congela, la dieta BARF es comida cruda, dieta BARF es comida cruda, entonces, es muy buena, pero hay que saber hacerla, sobre todo, dónde comprar los ingredientes, porque, si es cierto que muchas veces, en la comida cruda, o sea, por ejemplo, el pollo se hierve, la carne de res se hierve, para evitar salmonellosis, por ejemplo, o evitar que tenga algunas bacterias, ¿no? Entonces, ya cuando hierve la comida y se cocina, pues todas las bacterias mueren, o la mayoría, y este, y ya, bueno, pero con la dieta BARF, no necesariamente, ¿no? van las bacterias vivas, entonces, también hay que tener en cuenta eso. Sí, ok, Luisa, pues, pues, hazlo, o sea, no, tampoco hay que ser este, irnos al otro extremo, ¿no? No se trata de eso, sino buscar un equilibrio, buscar un poco justo, ¿no? la cosa, entonces, por el bien de ella y por el bien tuyo, decirle, mira, este es mi límite, hasta aquí pude, ¿no? bueno, a ver, entonces, es ella, y luego es Luna, dice Luna, tiene 14 años, este marzo 15, cumple añitos, ah, las dos cumplen añitos, ¿son hermanas o qué? ella sí me ha escuchado y ha estado muy juiciosa comiendo sus croquetas medicadas, ella es muy amorosa y está conmigo para reconfortarme, pues, hace un año tuve una pérdida de bebé y al parecer ya no puedo tener hijos humanos, ay, lo lamento mucho, dice, y ella se han convertido en mis hijitas, pero no quiero hacerle sentir ese peso o algún tipo de obligación por ese vacío que me quedó, podrías preguntarle si está bien, si siente bien, todavía cree que puede acompañarme, quisiera que ellas supieran que las amo con toda mi ser y esencia, pero que me dejen saber si ya están cansaditas, si puedo hacer algo más para darles una vejez tranquila y lo mejor que se pueda, quiero que sepan que cualquiera que sea su decisión siempre serán las hijitas de las hijas de la vida y que el amor de todo el universo está con nosotros para apoyarnos en este camino. Ok, sí, pues entiendo que son como hermanitas, ¿verdad? Luna y narices. Sí, fíjate que Luna sí se siente como más entendida, más empática contigo, sí, menos caprichosa, pero fíjate que las dos, a pesar de que ya son grandes, porque si me dices que tienen 14 años, la verdad es que tienen, se ven y tienen una energía de muchísimo más joven, yo te diría de unos 8 o 9 años, tal vez se siente la energía de ellas. Pues así que te diga que se sienten muy cansadas y enfermas y así no, no, están muy bien cuidadas, se sienten queridas, pero sí que con narices, te digo, el quererla demasiado, demostrarle tanto amor ilimitado o fuera de límites, como que si ella está en esa rayita, en que ok, entonces puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Y Luna no, Luna sí se siente como más, tengo más simpática contigo, como más comprensiva, sí también se siente súper consentida, como que es de niña chiquita, que se acurruca, que está ahí toda pachoncita ahí, como acurrucada contigo y eso, pero no, no, ella no entra en el tema de pasar el límite, ¿no? Como que sí comprende cómo llevarse bien contigo, pero las dos en general, la verdad, se sienten bien de salud, o sea, yo te diría que se sienten bastante fuertes, a pesar de lo que dices, que tienen un principio de daño de riñón, no, yo creo que si cuidas mucho los límites con ellas y empiezas, te digo, o sea, ofréceles el caldo de el pollo, si tienes oportunidad, sí, el pollo así, cocidos en pura agua, y decirles, es lo que hay ya, ¿no? O sea, no me importa si no comes dos días, la verdad es que eso es cierto, si ellos no comen un día o dos, no les va a pasar absolutamente nada, lo único es que les va a dar hambre y van a terminar comiendo lo que no les dé, pero a veces tiene uno que hacerlos por su bien, ¿no? para que entiendan los límites y para que ellos también mejoren, sí que es cierto que a lo mejor yo te diría, si ya estuviera en una situación muy, muy mal, que ya se sienta su energía súper débil, y así, la verdad, yo les diría, pues ya dale de comer lo que le gusta, consiente, la quiere, la papá, échala todo el tiempo que puedas, porque pues ya se tienen que despedir pronto, pero no creo que sea la situación de tus gatitas, están muy bien conservadas, entonces, sí, la verdad necesitas poner límites, y pues trata de todo lo que puedas ofrecerles, lo que sea más saludable para ellas, y ahora sí que a enseñarles a qué tienen que comer eso, y ya, por su propio bien, así es lo que hacen las mamás, ¿no? Es lo que hacen, es mamá e hija, sí, pues es lo que hacen, la verdad, las mamás, cuando una mamá realmente ama, hace lo mejor por sus hijos, no lo que los hijos quieran, sino lo mejor que es para ellos, y a veces darles un empujoncito para que hagan su vida, solos, y sean independientes, para que aprendan a comer de todo, o valerse por sí mismos en casa, pues claro que implica un poco de sufrimiento para los hijos, ¿verdad? pero es por el bien de ellos, o sea, quien, una mamá que ama realmente, sabe que las cosas son así, y les digo, no se trata de maltratarlos, ni, ni de echarlos a la calle, me acuerdo, me acordé que mi mamá siempre platicaba que un día mi hermano mayor, cuando era muy chiquito, dijo, ay, aquí nadie me quiere, yo me quiero ir de esta casa, y mi papá lo agarró, y le dijo, si te quieres ir, vete, le dio una mochila, lo puso en la calle, y le cerró la puerta, y pues ahí estaba mi hermano, yo no me acuerdo, era mucho más chica que él, pero, dice mi mamá que estaba afuera, él, chichilla, así de, ay, ya quiero entrar, no es cierto lo que dije, bueno, pues, creo yo que sí fue un poco rudo mi papá, pero, pues fue el debut y la despedida de la melindrosidad en casa, entonces, pues a veces a lo mejor hay cosas que se deben de hacer, bueno, déjenme ver, atiendo un caso más, y bueno, ustedes también opinen a ver qué más, qué más se les ocurre, bueno, y Lucero, dice, gracias por contestarme, pues de nada, la verdad, pues yo más agradecida con ustedes que están aquí, que me aguantan todos mis, mis cosas raras que luego les comparto, dice, dice Luisa, si entiendo el amor tiene límites, si tienes razón, no es justo conmigo, ok, bueno, voy a atender el caso de Isa, que me mandó a Melisa, porque, bueno, piensa que Melisa no está feliz, les voy a leer, dice, pregúntale, si considera que estaría mejor en un hogar sin perros ni niños, tal vez ni otras mascotas, que la amo, y aunque Daniel no quiere, pues buscaré siempre su bienestar antes que todo, sí, como que siente que Melisa, Melisa es un gato, pero no convive con nadie, se la pasa encerrada en un cuarto, y quiere preguntarle si mejor prefiere vivir en otro lado, y quiere preguntarle si mejor prefiere vivir en otro lado, pues fíjate que no, ella se siente bien donde está, no, lo que sí dice es que a veces sí siente que todo es mucho ruido, o sea, que eso sí como que, o sea, por ejemplo, contigo Isa, ella se siente bien, o sea, valora, ¿no? que la cuides, que como que te ocupes de ella, que le preocupes, que le preguntes todo el tiempo que si está bien, o sea, todo eso sí lo valora mucho, que a veces sí el ruido, hay mucho movimiento, como que todo eso le estresa, quisiera como que todo fuera tranquilo, como, como que ella estaría más tranquila en un espacio donde estuviera como todo planito, y en casa de ustedes a veces están las cosas así, eso como que la altera un poco, pero en general está muy agradecida por lo que haces por ella, o sea, lo que sí que no es muy sociable, ella es muy, muy tranquila, como que no le gusta, sí te digo, como que no le gustan los picos, le gusta como que todo este planito, entonces en ese sentido ella está contenta donde está, pero, pero sí que, no sé, pienso que a lo mejor más es un asunto contigo Isa, de como que sientes que no le das lo suficiente, como que no, pues si no juega y si no hace una vida de gato, pues entonces no es feliz, y ella está tranquila, o sea, se siente que está bien, o sea, como que no, por ella misma siente que no necesitaría más, ¿ves? sin embargo, sin embargo, puede ser, que a lo mejor cuando ella conozca, otra forma de vivir, otro lugar donde estar, o sea, si hace cuenta, fíjate, por ejemplo, le digo eso, que a lo mejor ella lo que necesita es conocer otro lugar donde más poder estar, conocer otro ambiente, y a lo mejor diga, mira, si esto estaba bueno, como nunca lo pedí o nunca lo quise, ¿no? pero le digo a lo mejor estar en una casa con una sola persona que te acompañe, y dice, es que yo volvería, o sea, sí puedo cambiar, sí puedo adaptarme a otro sitio, no tengo problema por eso, pero sí que yo volvería a estar en donde está planito, o sea, estar tranquila, prefiero donde no haya ruido, donde las cosas no sean tan cambiantes, ¿no? donde yo pueda acomodarme y estar tranquila todo el día, o sea, no sé si me explico eso, o sea, sí, sí se puede adaptar a cualquier otra cosa, pero al final, ella misma optaría por buscar ese rinconcito donde todo fuera planito, ¿no? eso sí, pero la verdad es una gatita que sí, sí está agradecida contigo, o sea, se da cuenta del esfuerzo que haces porque esté bien, si ves, o sea, sí, no, no te creas que está este, no te creas que está comentando, enojada contigo, algo así, no, para nada, dice, dice, aparte de de gomita, tengo tres perros más, luego te los presento, el es Chepe, Yaku, y Suki, ok, no sé si es Minebalt o Minebalt, qué bueno verte de nuevo, pues igual, muchas gracias, a ver, vamos a ver último caso, y nos despedimos, Mónica Pardo, me mandaste foto de Sagu, pero ¿quién es Sagu, el gato o el perrito? Yo, Inés, ¿cómo estás? Hay muchos de ustedes que me acuerdo, ahora que estuve en mi, en mi capullo oculta, me acordaba mucho de ustedes, bueno, en fin, yo creo que vamos a dejar los casos que siguen para el próximo viernes, este, ah, el gato, ok, ¿qué le quieres preguntar a Sagu? perdón, pero creo que no, no sé si ya me lo dijiste o, o no, Luz Selva Mosqueda, sí, Luz Selva, tú me mandaste un caso, a ver, déjame ver, Luz Selva, ah, sí, ya, vi que me mandaste foto, a ver, en lo que, ah, el primer caso de Facebook, a ver, ahorita, recuérdame por favor tu pregunta, en lo que hago la comunicación con su vecino, un ratito de Luz Selva, a ver, dice, me llamo Luz Selva y este es gato, tiene cistitis idiopática y obstrucciones urinarias recurrentes desde noviembre, el alimento no está dando resultado, pues sigue generando cristales de estruvita, quisiera saber si hay algo en específico que necesite para estar bien, o si esto es un gatazo, este gato, tiene una energía bien bonita este gato, fíjate que tu gatito puede mejorar bastante Luz Selva con el cambio de comida, pero trata de no este darle comida procesada, te voy a pasar el dato de la doctora, este, de Jing Yang, a ver si es a Laura Barceló, te voy a dar el dato, ella es especialista en nutrición felina, y promueve mucho, ya ella te dirá que puedes darle de comer y todo a tu gatito en particular, pero promueve mucho la comida cruda para gatos, la comida barf, entonces sí que puede mejorar, pero 100% con ese alimento, en este momento sí que él se siente mal, sí se siente, o sea, está así como, como que hasta a veces se pone como de mal humor, porque sí, sí se siente como inflamado, o sea, en general se siente, ¿cómo te diré? como, pues sí, como literal, es de una infección en las vías urinarias, creo que todas hemos pasado por ahí, ¿no? Entonces ya ven cómo se siente, que tienes como la inflamación, como que arde, y bueno, pues te anda de la pipí, pero no quieres ni ir, porque es horrible hacer la pipí cuando tienes una infección, todo eso, él se siente así, todo eso, como que todo el conjunto lo pone muy de mal humor, pero sí que puede cambiar, pero radicalmente con un cambio de comida. Y de ahí en fuera, la verdad, es de que él se siente muy bien, o sea, ¿sabes? como, como que él mismo acepta que en estas condiciones, en como él se siente, le gusta estar consentido, apapachado, como que sea niña, como que está así como que, ay, cuídame, cuídame, quiéreme, ¿no? Pero él dice, es que yo normalmente no soy así, o sea, yo soy un gato que me gusta la independencia, me gusta tomar mis decisiones, andar libre por la casa, y yo quiero volver a ser así, yo quiero volver a sentirme como poderoso, como, sí, como fuerte, como el rey de la casa, ¿no? Ahorita soy como el niñito que tienen que cuidar y mimar, y bueno, así estoy bien porque me siento un poco mejor, pero yo no quiero ser así mimado y, y todo consentido, o sea, yo quiero expandirme, ¿no? Y ser un gato adulto, fuerte, y, y como que busque, incluso tú misma, como que te sientas apoyado por él, que cuida la casa, no sé, que, que, que te cuida a ti, ¿no? Como que le gusta sentirse así, poderoso. Y dice, pero ahorita, bueno, pues ahorita tengo que ser así como, ay, quiéreme, cuídame, apapáchame. Pero sí estoy muy segura que él se va a cambiar bastante con la alimentación. Me han dicho que es por estrés y sí han pasado cosas muy estresantes. También le compré Feliway y recibe mucho amor. El Feliway es muy bueno, pero no se lo pongas tan seguido. Trata de usarlo poco. Sí, estoy pensando si le servirían algunas flores de Bach, pero a lo mejor después. De hecho, ah, bueno, te voy a mandar también el teléfono de una doctora que trabaja mucho las flores de Bach también. Bueno, mira, te voy a mandar los dos números, habla con ambas, y tú decides, ¿no? Este, se llama la doctora ahorita les digo, se me fue ahorita su nombre, veterinaria, ah, ya me acordé, Alicia Arrona, ella es médico veterinario, pero es de medicina alternativa, 100% medicina alternativa. Ella no es tan experta en alimentación como lo es Laura Barceló, pero Alicia sí te puede dar un panorama como más completo de como las razones emocionales de por qué el gato pudiera estar pasando por esto. Yo te diría que más bien es una cuestión del alimento está como muy vinculado a la alimentación porque además sabes, él es como muy sensible a todo lo que recibe, principalmente al alimento, pero es muy sensible a lo que viene de fuera, sí como a las condiciones externas. Condiciones externas, ahorita estoy pensando, creo que sí que te puedo dar flores de base. Entonces, bueno, déjame pensar cuáles y te las mando en un ratito. Está comiendo Hills Urinary y te preguntan si has intentado con Hills KD. Pero fíjense que si más que la comida procesada, yo les diría prueben con la comida natural. Siempre es mucho mejor. Ah, ok, Mirna. Dice yo tranquis esperando el próximo viernes por Becker, soy la hermana Esther. Ok, perfecto. Sí, sí, la verdad es que con el cambio de alimentación, te digo prueba la comida cruda para gatos, la versión bar para gatos, de verdad que te vas a sorprender. O sea, es que es increíble, es como acercarnos más a su naturaleza, nada más que ellos ya no tendrán que salir a cazar, nosotros les sacamos del refri al plato, pero la comida bar, les mejora demasiado en todos los aspectos, de verdad es increíble. Es como romper ese esquema que tenemos de que la comida procesada está calculada 100% para su peso y su pelo y las heces que no huelan y que no sé qué. Y la verdad es que la comida hecha en casa de forma natural y sobre todo para los gatos que sea cruda, no saben el beneficio que les hacen, de verdad es increíble, vas a notar una gran diferencia. Entonces háblale principalmente a Laura Barceló, pregúntale qué onda y todo, y si quieres tú a Alicia Rona para darle como un control, un seguimiento al tema del problema urinario, pero probablemente con el cambio de comida ya tengas y sea suficiente. Y te voy a mandarte, te digo una flor de hueá que ahorita no me acuerdo cuál es la que es, que te ayuda a protegerte de cuestiones externas, eso sí que puede hacer porque sí es muy sensible a todo eso, o sea, si te enojas con alguien en tu casa y toda la energía que emana de la discusión o algo, tu gato sí que lo absorbe, o sea, como que es muy influenciable de todo lo exterior. Influencia exterior, es que tengo aquí el nombre de la esencia y ahorita no me acuerdo bien, tengo que checar mi acordeón. Bueno, ya, y nos vamos con Mónica Pardo, que me mandaste el caso de tu gatito Sagún. Vemos este caso y nos vamos. Sago es muy nervioso y llora mucho, quiero saber si le puedo ayudar adicional. A veces viajamos, no sé si él quiera ir con nosotros o quedarse en casa. El problema es que se queda solo. Pues no, no le gusta quedarse solo, fíjate. Pero tampoco le gustaría viajar. A lo mejor cuando tú te vayas de viaje, a lo mejor sería buena idea buscarle una buena pensión, donde lo tengan bien cuidado, alimentado bien, o sea, que lo tengan perfecto. o sea, él es sociable, sí le gusta a la gente, pero sí le da como, como ansiedad, este, que estoy preguntándole qué es lo que le provoca ansiedad, porque sí me enseña, o sea, me enseña que de repente él está tranquilo y como si algo le pasara por enfrente o como si lo tocaran. Y entonces eso le pone muy nervioso y ya se pone todo ansioso. Pero le digo, pero ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso que llegan, como que te rozan, te tocan? ¿Qué es eso que estás viendo? ¿Qué es eso que estás viendo? Sí, como que le da, le da este, es que le pregunto que si es algo que no tenga, tenga cuerpo físico, ¿no? Que a lo mejor como un, una energía o algo que a lo mejor le está frotando y dice, no, no, es este, como todo lo que se mueve, ¿no? Cuando entra viento y se mueve algo, seca una hoja, o este, algo, un objeto se mueve por, no sé, como que se mueve solo, pero porque hay viento, o porque estaba mal acomodado, ¿no? Ya sabes, algo que pones en la mesa y de repente se resbala. Como este tipo de cosas ahí le dan muchos nervios, se pone todo ansioso, como que no sabe responder a esas, a esas cosas. pero él dice, no, no, estoy bien, pero sí que le gusta la compañía, le gusta sentir que hay alguien ahí en casa, como que le gusta observar que hay más gente. Entonces, sí, yo creo que más bien buscarle una buena pensión, yo creo que sería algo bueno. O tal vez te puedas hacer de alguien, de una persona de mucha confianza, que cuando tú salgas, sepas que esa persona puede ir y visitarlo, y darle de comer, jugar un ratito con él. Hay personas que hacen ese trabajo, de hecho, por ahí tengo el dato de una chica, y si no lo pido, que justo hace ese trabajo. O sea, tú te vas, le dejas las llaves, es súper responsable, de mucha confianza, la conocemos desde hace mucho tiempo, y ella va al domicilio todos los días, juega con el gatito, le da de comer, lo apapacha, le encantan a ella los animales, entonces ya. Y al día siguiente lo mismo, así, pues el tiempo que sea necesario. Sí. Ahora, para el tema de que esté un poco más tranquilo, te voy a recomendar justo el Feliway, que son unas feromonas, a ver, le voy a poner para el Sahu. Feliway, que son feromonas sintéticas, son muy buenas, la verdad, sí lo recomiendo bastante, yo le he usado, la versión para perros, que es este, ¿cómo se llama la versión para perros? Ya no me acuerdo. Bueno, el caso es que, Feliway le puede ayudar para mantenerse tranquilo, pero sí, no lo recomiendo que lo pongan todo el día, todo el tiempo, sí como en momentos muy específicos, por ejemplo, si te vas de vacaciones o sales a algún lado y dejas al gatito ahí, sí que le puedes dejar el Feliway toda la semana si quieres, pero si ya estás ahí y todo, pues ya no, ya lo quitas, ¿no? Entonces es Feliway y, de flores de back, déjame te pienso, pues bueno, de entrada yo te daría un Patience, que es para, justo para la paciencia, y te pongo la guía de uso de flores de back, dice él no deja que nadie se le acerque, pero es por lo mismo, de que está todo nerviosito, sí, porque me muestra que le gusta que haya gente en casa, como observarlo, pero sí me muestra que está como de lejos, no es así un gato que esté ahí encima de, de los humanos, ¿no? o de otros, sí, no, como que no es un gato así que, que sea muy, que se deje tocar y eso, pero sí que le gusta estar rodeado de gente, de otros animalitos, o sea, como saber que hay gente, creo que más con gente, le gusta saber que hay gente, como verlos a lo lejos, saber que hay alguien ahí, que no está solito, o sea, como que sí le gusta eso, pero sí lo siento muy nervioso, pero es que como que hay muchas cosas que le dan nervio, porque le pregunto que, te digo, como que si ve energía, si siente, a lo mejor eso es lo que le provoca como tanta ansiedad, pero dice, no, es lo que se cae, es lo que se mueve, es lo que estás, como que hace ruido, o sea, como que hay muchas cosas que le causan esa ansiedad, ese nerviosismo, pero más bien, yo creo que es como una cosa que él tiene, como que se está imaginando todo el tiempo, como sabes, como que si se cae la hoja y hace ruido, él no ve la hoja que simplemente cayó y hizo ruido, como que escucha el ruido, y es así como que, ay, qué susto, y está como todo el tiempo nerviosito, dale esas flores de Bach, fíjate que te doy, ay, no le puse espacio, no sé por qué, es Impatient y Cherry Plum, te doy esas dos flores, la primera creo que le va a ayudar mucho, pero la segunda, es, te la doy porque, esta sensación como de nerviosismo, como que está fuera de su control, como que sale de sí, como que no, no, él no puede manejar esta situación, entonces Cherry Plum es como para ese tipo de personalidades, donde salen fuera de control, se sienten fuera de sí mismos, por eso es que te doy esa, y más abajo está la guía de uso de flores de Bach, entonces ahí puedes checar cómo se usan, cuántas botitas, dónde se compran, todo, bueno, pues está bien, pues me dio mucho gusto volver a conectarme, nos vemos aquí el viernes próximo, y bueno, pues que tengan una excelente noche, por favor comportan el video, si les gusta, y nos vemos, pues el viernes, que estén bien, y me mandan sus casos, por favor, si no les he respondido, insistan, para que no se me vayan los casos, bueno, les mando besote, que estén bien, cuiden mucho a sus animalitos, y aquí nos vemos pronto, bye, y ¡Gracias!